En la una con 51 minutos ya se encuentra con nosotros el doctor Isaías Rodríguez, exfiscal general de la República. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Y me gustaría para empezar esta conversación, primero reponer lo que fueron las declaraciones de la vicefiscal designada por el Tribunal Supremo de Justicia, Katherine Harrington, quien hoy precisamente acudió a la sede del Ministerio Público, hoy jueves, donde además le fue negado el acceso. Literalmente le cerraron las rejas en la cara a la vicefiscal. Vamos a ver, por favor, para empezar precisamente con ese tema, lo que fueron las declaraciones de la vicefiscal Harrington. El día de hoy vinimos a la sede principal del Ministerio Público. Estando en esta sede, se constituyó una comisión de alguacilazgo de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. La misión de la Secretaría y el alguacil era notificar, así nos lo ha hecho saber, notificar a la Fiscal General de la República sobre el nombramiento, de los cuales ustedes han sido testigos en días pasados, el día lunes, me juramentó la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y como para cumplir las formalidades del acto, es necesaria la notificación de tal nombramiento. Viene, quiero compartir con ustedes lo siguiente, si mientras más bajito habla, nos podemos escuchar. La misión de hoy era notificarles, no nos dejaron entrar, ustedes fueron testigos durante más de 15 o 20 minutos, llegamos a las 12 en punto, nos recibió un funcionario de seguridad y nos dijo que nos esperáramos y luego nos salió para darnos respuesta. Observamos a través de las rejas que algunos de los directores y la propia Fiscal General de la República estaban en la planta baja de la sede, pero lamentablemente no nos permitió el acceso. En vista de ello, la secretaria ha dejado constancia, acá ha publicado una notificación en las afueras de la sede del Ministerio Público, y entiendo que es a los efectos de hacerle partícipe la notificación. No entiendo la posición, yo creo que estaba, ustedes fueron testigos, que estaba optimista para que nos recibieran y para que pudieran recibir esta notificación y comenzar a trabajar. La intención de la notificación es comenzar a trabajar con la Fiscal General de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, para trabajar conjuntamente por lo que es la marcha del país y la paz, la paz que todos necesitamos y queremos. Esta institución, misión y visión del Ministerio Público, como sabemos, son... Ser una institución garante de la legalidad, la visión del Ministerio Público, escuchen muy bien. Ser una institución garante de la legalidad, accesible, imparcial, confiable, caracterizada por el cumplimiento de sus atribuciones e inmersa en la dinámica social con estricto apego a la preeminencia de los derechos humanos. Y la misión del Ministerio Público es, somos un órgano del poder ciudadano, como bien lo saben, que actúa en representación del interés general, garantizando el cumplimiento del ordenamiento jurídico mediante el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales, en pro de una respuesta efectiva y oportuna a la colectividad, que propenda a la preservación del Estado social, democrática, de derecho y de justicia. Me disculpan la lectura, pero es necesario que el pueblo venezolano conozca cuál es la misión y la visión de esta institución. Veníamos a hacer un equipo de trabajo, a procurar la reflexión de la Fiscalía General para actuar en pro del país, que tanto lo necesita. Sin embargo, aquí estoy, yo tengo una misión, una función, he sido juramentada para cumplirla. Y vamos a esperar todavía, yo estoy segura que ella va a pensar un poco mejor en calma, viendo el espíritu de paz, el espíritu de armonía que impera. Como ustedes lo saben, yo soy una funcionaria jubilada de la institución. Más de 23 años de servicio, trabajando aquí en la institución, entre como asistente legal, abogado, adjunto, fiscal auxiliar, fiscal nacional. No soy una invitada de que llegue en un momento, me imagino que esas cualidades son las que estimó la Sala Constitucional para mi nombramiento. De modo que quisiera agradecer enormemente todo el apoyo que me han brindado el talento humano que pertenece a esta institución. La institución me han hecho llamadas personal, fiscales nacionales, fiscales regionales, personal administrativo. El mensaje es para ellos, un mensaje de tranquilidad. Yo vengo a trabajar por el país. Esta institución siempre ha sido en ese ámbito, esta institución no es mi reincorporación, siempre viene para tener eso. Agradezco yo a través de estas cámaras, quiero decirles que me comprometo. Lo juré ante el Tribunal Supremo de Justicia y lo juro ante el pueblo venezolano, que voy a hacer cumplir las leyes. Este no es un estado forajido, este es un estado donde están las leyes, esta institución se respeta. No es un capricho, no es un momento, vamos a hacer cumplir las leyes y en principio vamos a esperar que tome orden, que tome la vía y vamos a... Ustedes lo que necesitan es que las personas tengan justicia, que no haya actos de violencia. Mientras estamos con estos retardos, siguen avanzando los hechos, las violaciones de derechos humanos, siguen avanzando la violencia, siguen avanzando y no podemos permitirlo. Muchísimas gracias. Declaraciones de la vicefiscal Harrington. Bueno, quería empezar por ese tema, doctor. Le evitan la entrada, le prohíben la entrada a la vicefiscal, quien además venía acompañada por una comisión del Tribunal Supremo de Justicia. Su opinión personal y jurídica en torno a esto. Bueno, si mira, en primer lugar, debo señalar la ecuanimidad y el equilibrio con el cual la doctora Harrington se dirige al país. Incluso se dirige con una gran humildad. Se dirige con una expresión de buena fe, señalándole al Ministerio Público que es una funcionaria de muchísimo tiempo de ese ministerio, formada en ese ministerio y que viene a buscar la paz y a darle al Ministerio Público certeza en el país, credibilidad, confianza. Ese elemento hay que destacarlo porque es un elemento que caracteriza en este momento a la funcionaria recién designada. Yo no esperaba otra conducta hoy de parte del Ministerio Público o actual con respecto a la doctora Harrington. Yo sabía casi con certeza que le iban a cerrar las puertas y que no la iban a recibir. Son manifestaciones de soberbia, son manifestaciones de desencuentros, de desencuentros personales que se expresan de esa manera. Yo no sé, yo quisiera decir como exfiscal que nadie se venga siempre, como si la hubieras molido, para que nadie la pueda reconstruir posteriormente. Claro que se puede reconstruir y que se va a reconstruir. Las instituciones son mucho más importantes que quienes están al frente de ellas. Las instituciones no mueren, no perecen. Pero el daño es un daño tan grave como el daño que la oposición o que un sector de la oposición le ha hecho a todas las instituciones del país. Pero especialmente a los servicios públicos del país. De manera especial al abastecimiento del país. Pero este daño de la Fiscalía es mucho mayor que el otro. Aquel acabó con los establecimientos donde hay comida. Pero este mata un poco el espíritu de justicia, que no tiene que ver con nada material. La honorabilidad del Ministerio Público. La... No sé, de alguna forma mata el alma de una institución. No es la muerte material de algo. Es tratar de matar el alma, el espíritu de una institución. Evidentemente, no lo va a lograr. Pero va a costar mucho rescatar esta institución. Yo leía ayer, llegué ayer de Italia, leí ayer un trabajo en la prensa, no sé si era la prensa española o era la prensa de Barcelona o la prensa de Madrid. Leí algo que me llamó la atención y dije, me imagino que esto debe ser lo que está ocurriendo en Venezuela a nivel del Ministerio Público o a nivel de quién dirige el Ministerio Público. No sé si tú llegaste a oír objetos voladores no identificados, pero este no es un ovni de eso, este es un ovni con P, objeto político no identificado. Porque es que no es posible que tú puedas ubicar esto ni siquiera con una creencia política, con un credo determinado. No, no. Aquí hay un odio más grande que el de la MUD. Hay un odio lleno de soberbia, un odio inicuo. Yo no sé si hasta pudiéramos hablar de un complejo en donde alguien que se siente con una vanidad extrema piensa que la institución es suya o que debe imprimirle a esa institución su sello para que ese sello quede allí eternamente. Sí, casi como si estuviese colocando una loza sobre una tumba. A mí me sorprende hoy toda esta situación. En el primer programa que tuvimos te dije, ella es una persona de mis afectos. Yo no sé realmente cómo pude yo tener una sensación tan distinta unos días después, cuando la vi actuar, cuando la vi expresarse, cuando la siento como se expresa. No sé si yo me equivoqué, no sé si ella se equivocó, no sé si el tiempo nos cambió a uno y a otro, no sé de pronto en alguno de esos momentos de angustia, no sé dónde estuvo la lealtad de cada quien. El cargo del Ministerio Público es un cargo de una gran lealtad. Si hay alguna cosa que configura ese cargo, es la lealtad. Por eso entiendo que incluso en el antejuicio se manejó una parte moral y ética del cargo, porque mucho más allá de ser abogado, mucho más allá de tener un posgrado, mucho más allá de tener conocimiento sobre la materia, mucho más allá de todo eso, se necesita que el funcionario infunda respeto, que el funcionario calce en el cargo. Mira, ahí estuvo Ramón Escobar Salón, con todas las diferencias que podamos tener con él. Ahí estuvo José Ramón Medina, el gran poeta José Ramón Medina. Hayan estado hombres realmente preclaros que, mucho más allá de las diferencias que se puedan tener, de las opiniones que alguien pueda tener sobre ellos, ese es un cargo que honra a quien lo tiene y que hay que tener respeto, un profundo respeto por ese cargo. La señora Luis Ortega, doctor, precisamente en una rueda de prensa, ese mismo día, donde se daba esta parte del antejuicio de mérito, pues hizo mofa, hizo burla a esos elementos del respeto y la moral que debía tener quien ocupara, precisamente el cargo de fiscal general. Incluso, cada vez que se pronuncia, lo ha venido haciendo con ese mismo tono, hace tan solo minutos, respecto a el no permitirle la entrada a la vicefiscal Harrington, escribe en su cuenta de Twitter, denunciamos la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el TSJ a ingresar al Ministerio Público. Más allá de la posición política que pueda tener hoy la fiscal general, la señora Luisa Ortega, ¿es apta para cumplir con el cargo de fiscal general? ¿Tus actuaciones demuestran eso? Yo hoy tengo muchas dudas de que no hoy, sino de que en ningún momento tuvo ella aptitudes para este cargo. ¿Por qué es que nadie puede cambiar 360 grados? Si yo admito que tú cambies 30 grados, 40 grados, que hagas un ángulo, pero que no cambies 360 grados. Ella debió ser siempre así. Y ese es un cargo que incluso en la oportunidad en que yo lo ejercí, me plantearon la posibilidad de que yo me quedara en el cargo un tiempo más. Y mi respuesta fue, ese es un cargo que no debe tener un lapso de 7 años, sino de 5, porque nadie soporta este cargo más de 5 años. Y manifesté, el estar en este cargo más de 7 años es para que uno se vuelva loco. Yo no sé si eso es lo que ocurrió. Es decir, porque después de 7 años realmente es posible que cualquiera se vuelva loco en un cargo como ese. No quiero en ningún momento descalificar a la fiscal con una manifestación de esta naturaleza, pero en todo caso yo lo viví. Yo estaba, estoy hablando por mí. Si yo hubiese estado allí más del tiempo que estuve, yo estoy seguro que no hubiera actuado con cordura para muchas cosas. Pero es que aquí realmente, de verdad yo me sorprendo tanto, porque ese es un cargo en donde debe haber una alianza de pueblo, ley, paz, orden, justicia. Es un cargo que compromete tanto la confianza que pueda tener el país en esa institución, que no entiendo cómo alguien no pueda tener un poco de comprensión de la dimensión de la función que ejerce. Es decir, a mí realmente todo esto lo que me hace es dar vueltas en la cabeza de cómo fue posible que en algún momento determinado muchísimos de nosotros creyéramos que podíamos tener confianza en el ejercicio de esa función por parte del actual fiscal del Ministerio Público, de la que está ejerciendo actualmente el cargo de Fiscal General de la República. Hace algunos días, doctor, todos los venezolanos, usted lo tiene que también haber visto porque fue un hecho comunicacional, público y muy notorio, un helicóptero sobrevoló la ciudad de Caracas, arrojó explosivos a la sede del Tribunal Supremo de Justicia, disparó a la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, un hecho más que evidente de lo que significó un ataque contra no solamente estas dos instituciones, sino contra la vida de venezolanas y venezolanos que transitaban por el centro de Caracas ese día a esa hora. El Ministerio Público, la Fiscal General, hasta el día de hoy no han mencionado ni siquiera ese hecho, ni siquiera han abierto una investigación, pero la Fiscal General ha hablado en dos o tres oportunidades, ni siquiera lo ha mencionado. ¿Es esto normal, es una actuación normal del Ministerio Público que ante un hecho tan evidente no se haya hecho ni siquiera una mención acerca de lo que pasó y que este señor pues ni siquiera tenga abierta una investigación por parte del Ministerio Público? Es que nada es normal desde hace tres meses para acá. Lo que está señalando es un elemento más de esa normalidad, pero nada es normal. No es normal cuando tú dices yo no creo en el Tribunal Supremo de Justicia desde esa institución. Es decir, yo entiendo que alguien, un diputado de la oposición perfectamente puede decir yo no creo en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero es que un Fiscal General de la República no puede decir yo no creo en el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, es muy fácil decir yo no creo para no asistir a un acto en donde tengo que asistir. Y entonces prefiero desconocer que el Tribunal existe para no asistir al acto. Eso puede ser perfectamente una variable o una variante de la situación. Pero, y no es lo mismo que alguien diga yo no creo en la Fiscal General de la República. Y entonces me imputa el Ministerio Público y yo no asisto al Ministerio Público porque no creo en la Fiscal del Ministerio Público. Porque no creo en la institución. No es exactamente igual. Ella no se ha paseado por la cabeza que no basta decir no creo en las instituciones para que las instituciones no dejen de existir. Es que las instituciones son eso. Están más allá de los seres humanos. Están más allá de los titulares. Los titulares pasan. Que ella quería pasar a la historia. Bueno, pasó a la historia. Muy triste. En Grecia hubo alguien que pasó a la historia quemando un templo. Estaba deseoso de pasar a la historia y se le ocurrió quemar un templo para pasar a la historia. Y pasó a la historia quemando un templo. Pero hay que ver todas estas cosas con el lente de los años. Ya veremos con con alguna mesura en algún momento determinado qué fue lo que pasó. Incluso yo pienso que ella misma en algún momento de su vida así como como el general Páez. El general Páez en la autobiografía del general Páez hay un hecho extraordinario cuando él recuerda todo lo que le hizo a Bolívar todo lo que contribuyó a la separación de la Gran Colombia ya en los Estados Unidos casi viviendo sus últimos días en los Estados Unidos se quita todas las condecoraciones y la zumba al mar porque se da cuenta de que no merecía ninguna de aquellas condecoraciones. Un poco esa imagen tal vez pudiera explicar lo que en algún momento va a ocurrir con personajes de este tiempo de este momento que en algún momento se darán cuenta de que pudieron hacer mucho más por la paz del país por la tranquilidad del país incluso por la soberanía del país por eso que tú estabas señalando en tu editorial por el respeto a la dignidad del país y que no fueron capaces de contribuir con holgura con humildad con paciencia con prudencia a la construcción de un país que nos va a sobrevivir y que va a estar mucho más allá de nosotros por los siglos de los siglos ¿no? Doctor, el tema de el vicefiscal y la vicefiscal el cúmulo y la celeridad de información hace que uno a veces pase ciertas cosas por alto y obviamente es una estrategia para que eso ocurra y que el pueblo venezolano quizás llegue a un punto donde no entiende bien qué es lo que está pasando la fiscal designa a dedo a un vicefiscal pues saltándose el proceso legal y jurídico que tiene que era en este caso ir a la asamblea nacional pero la asamblea nacional se encuentra en desacato por ende es la sala constitucional quien define cuál sería el proceso pues en este hecho de la fiscal dice no cree en el tribunal supremo de justicia no asiste al tribunal supremo de justicia y designa repito a dedo a un vicefiscal ojo el mismo tribunal supremo de justicia que hace tan solo meses ella había acudido para que se aprobaran los recursos del ministerio público precisamente porque la asamblea nacional se encuentra en desacato el tribunal supremo de justicia verifica entiende revisa que esta actuación de la fiscal general no está acorde al ordenamiento legal venezolano y decide destituir a este señor vicefiscal y nombrar a Katherine Harrington como vicefiscal general de la república si nos pudiera por favor dar más detalle una explicación que todos podamos entender de cómo se hilan los procesos para la designación de un vicefiscal y por qué la señora Luisa Ortega Díaz en función de su cargo como fiscal general incumplió la ley no solamente al designar un vicefiscal a dedo sino ahora al no permitirle el ingreso a la sede del ministerio público de la vicefiscal pues nombrada por el tribunal supremo de justicia hay una figura que en la estructura de los poderes públicos se llama relación institucional entre los poderes o que se llama peso y contrapeso hay algunas funciones que para realizarla se necesitan más de un poder casi todas las funciones necesitan de por lo menos dos poderes y a veces tres poderes en el caso de la designación del fiscal general de la república se necesita la presencia del poder ejecutivo y del poder legislativo ¿por qué un vicefiscal debe ser designado con la autorización del poder legislativo? porque si lo designas sin esa autorización estarías burlando la norma que en principio obliga a aquel titular el principal el que va a ejercer la función tenga el control de los poderes si no es así no tendrá el control de ninguno de los dos poderes sino simplemente tendrá el control de la persona que ha sido nombrada con dos poderes y vas a burlar o puedes burlar perfectamente al control de los poderes porque si lo designas sin la participación del poder legislativo estás burlando al poder legislativo pero aquí hay una cosa curiosa en la cual incurrieron tanto la fiscalía como el propio poder legislativo de manera torpe no hay otra expresión cuando ella tiene conocimiento de que va a ser designado una vicefiscal porque ella no ha reunido los requisitos ella declara a la opinión pública y creo que lo expresó por twitter que va a solicitar la ratificación así es de el fiscal que ella designó sin cumplir los requisitos y en efecto se dirige a la asamblea nacional y la asamblea nacional ratifica el funcionamiento la designación de esta persona ninguno de los dos se dio cuenta de que hay actos que tienen nulidad a vinicio desde el comienzo tú no puedes ratificar algo que no existe cuando ella pide la ratificación ella da una clase al país de que no sabe derecho ¿cómo voy a solicitar la ratificación de algo que no existe? pero además el parlamento incurre también en el mismo vicio ratifica algo que no existe lo que tenía que hacer era hacer un nuevo nombramiento si esa era la salida alternativa que tenía frente a la otra opción pues no lo hizo incurrieron en una ratificación de un hecho que no existe ahí hay una nulidad a inicio hay actos anulables y hay actos nulos de por sí este es un acto nulo de por sí que no puede ser ratificado pero en toda esta historia lo lo extraño es que ella haya procedido a designar un funcionario que más que de su íntima confianza sea de su íntimo acompañamiento partidista está designando a un funcionario que era jefe del circuito del estado huarico se lo trajo como consultor jurídico y de consultor jurídico cuando la vicefiscal que tenía al frente se desprende del cargo porque está en desacuerdo con sus funciones lo designa a sabiendas de que ella puede no ser la fiscal y que continúe un poco la misma gestión en el mismo sentido en el mismo orden respondiendo fundamentalmente a un criterio que no quiero aventurar opiniones que vayan más allá de lo que en este momento se presencia pero creo que que la historia y la secuencia de los hechos y la investigación el seguimiento de estas cosas nos va a llevar a un punto que puede ser muy importante para la historia política del país de pronto pudiéramos estar ante un hecho que muchos no habían previsto si hacen un estudio más a fondo de dónde viene ella quiénes están detrás de ella y quiénes están en este momento asumiendo una conducta en donde supuestamente hay coincidencias en función de un objetivo determinado es decir habría que ver desde dónde comenzó Chávez quiénes estuvieron en desacuerdo con Chávez cómo aparece ella quiénes fueron quién fue la izquierda que estuvo antes de Chávez al comienzo de Chávez se separa de Chávez cómo ella pretende resucitar en un momento esa izquierda es decir toda esta situación en el supuesto caso de que eso sea izquierda pero vamos a a entendernos con algunos elementos hasta dónde quiere ir esa izquierda y hasta dónde esa izquierda puede coincidir con una derecha como la que está en este momento desarrollándose o sea qué cosa es eso por eso es que insisto esto es un ovni un objeto político no identificado doctor ya para ya llegando al final de nuestra conversación primero agradecerle poder acompañarnos el día de hoy porque sabemos que tiene una agenda bastante complicada no me gustaría terminar el programa sin hablar del tema que ha surgido en los últimos días como propuesta precisamente de la asamblea nacional un llamado a plebiscito se ha dicho que el 16 de este mes la asamblea nacional la oposición venezolana va a convocar a un plebiscito a unas elecciones sin la participación del consejo nacional electoral han definido varias materias que van este desde si acepta o no la convocatoria a la asamblea nacional constituyente e incluso si usted quiere que el presidente maduro siga o no en el ejercicio del poder esta propuesta tiene algún asidero jurídico en venezuela se lo pregunto porque en el desconocimiento que uno puede tener en la materia legal hemos revisado toda la constitución primero uno no consigue la palabra plebiscito en ningún lado se habla de referéndum pero en todo proceso de elecciones de este tipo el consejo nacional electoral el poder electoral tiene competencia porque es parte de sus funciones tiene algún elemento real que pueda afectar a la política venezolana una elección de este tipo como la que convoca la asamblea nacional bueno lo primero que debo decirte es que el último plebiscito que hubo en este país fue del 15 de diciembre de 1957 se fue un plebiscito que trató de poner en práctica Marcos Pérez Jiménez a los efectos de que se ratificara el gobierno de la república y el parlamento es famoso en Venezuela cuando la gente habla de plebiscito y utiliza la palabra plebiscito como si fuera un mal ejemplo o como si fuese algo corrompido en efecto la palabra plebiscito como tal ni es mal ejemplo ni es algo corrompido plebiscito era una institución romana en la época de los romanos estaba la plebe y los patricios los patricios hacían las leyes y posteriormente los la plebe fue conquistando espacios legales conquistaron el centurión por ejemplo el centurión era un oficial militar que dirigía una centuria cien soldados pero la plebe no tenía ningún privilegio y ellos fueron conquistando privilegios poco a poco uno de esos privilegios que conquistaron además del plebiscito fue tener un representante ante el senado y y tener algunas leyes que posteriormente esas leyes fueron asumidas como propias también por parte de 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 Roma del del estado romano los patricios la tomaron como leyes esas leyes se hacían con un plebiscito que era el voto de la plebe por eso se llama plebiscito la plebe votaba y tomaba decisiones desde ese punto de vista ese plebiscito pasó posteriormente a tener un carácter institucional mucho más sólido y se llamó referéndum porque el plebiscito era simplemente una votación popular y el referéndum es una votación popular institucional es una votación popular que tiene control que tiene normas que tiene reglas el plebiscito no tiene en principio ninguna regla ninguna norma simplemente que se vota y pareciera que fuera una encuesta como si se estuviese votando con una encuesta en la constitución en la constitución del 53 cuando Pérez Jiménez no estaba contemplado el plebiscito y sin embargo Pérez Jiménez trajo el plebiscito como una salida para consolidar tanto el poder es decir lo que quería era continuar cinco años más tanto el poder ejecutivo como el poder legislativo pero en la constitución del 53 no estaba ese plebiscito en la constitución del 61 tampoco está el plebiscito y en la constitución del 99 tampoco está el plebiscito en la constitución del 69 perdón del 99 lo que está es el artículo 71 que tiene un referéndum que se llama referéndum consultivo ellos han dicho que este plebiscito se fundamenta en este artículo pero resulta que hay otro contrasentido un poco volviendo a la cuestión de que no se maneja el derecho de que no se tiene el sentido del derecho como institución el artículo 71 del referéndum es un referéndum no vinculante o sea en el supuesto caso de que este plebiscito fuera un referéndum también es no vinculante o sea no vincula no obliga no tiene que ser acatado por nadie sino que simplemente es una opinión más que tú la tomas o no la tomas en cuenta a mí me parece que que hay como un como como un desenfado como una gran irresponsabilidad para tomar decisiones porque yo no lo veo ni siquiera como decisiones que se reflejen en quien se opone a tus opiniones o a tus concepciones por lo menos tú debes ser responsable con la gente que te sigue con la gente a quien tú orientas con la gente que está comprometida contigo que ha hecho esfuerzos inusitados por acompañarte que cree en ti que te tiene confianza y como es posible que esa gente le respetes y que a esa gente le digas yo voy a convocar a un plebiscito que no es vinculante que no tiene institucionalidad que no cree en nadie ¿para qué? para que después que tú los comprometas con ese plebiscito y crean que realmente eso existe entonces los conviertas en una serpiente que busquen a quien picar y envenenar porque han sido engañados y con ese engaño entonces siguen tratando de cobrar esos engaños y esas actitudes a quien no tiene ninguna culpa y la frustración de la gente eso es la frustración es la frustración ¿será que quieren sembrar frustración? más frustración ya la gente está bien frustrada no me refiero a la gente que se opone a ellos las capas medias están frustradas mira yo quiero decirte con absoluta franqueza que si ellos hubiesen ido a la constituyente estaban en posibilidad de ganar 6 a 4 6 a 4 ¿por qué no fueron a la constituyente? ¿cuál es la razón por la que no fueron a la constituyente? ¿cuál es la razón por la cual quieren frustrar más a la gente? ¿es que quieren sembrar odio? ¿es que quieren que el odio nazca como una hierba como un monte y que el odio se coma a la gente y que la gente respira odio es que puedes construir un país con odio puedes crear una democracia una alternativa con odio el amor está por encima de todas las cosas y triunfa por sobre todas las cosas yo no creo realmente que tú puedas construir nada con odio con veneno con miel con malignidad que sorprendas a la gente y que y que la gente se frustre posteriormente con algo que tú le dices en los cuales ponen su fe toda su buena fe y después se sienten absolutamente decepcionados y esa decepción hacia donde va no les amargas la vida no les impides creer más nunca y más nadie si quieres crear nihilistas gente que no cree en nada ácratas gente que esté absolutamente descocada yo creo que la política tiene algunas reglas y alguna ética yo creo que de alguna manera tú debes tratar de ser por lo menos coherente aunque 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 tú en algún momento sientas que que puedes estar posteriormente cuando te analices que puedes no haber sido coherente en el momento en que tú te expresas tú debes ser coherente en el momento en que tú estás actuando debes ser coherente aunque después te des cuenta de que no lo haya sido pero es que no puedes actuar engañando permanentemente a la gente cuando llegaron al poder legislativo hubo mucha gente que tuvo fe en ellos mucha mucha gente fueron 7 millones de votos es un capital político que tú no lo puedes votar que tú no lo puedes degradar toda esa gente que puso su fe en esos 7 millones de votos ¿qué piensa esa gente hoy? un capital político de esa naturaleza pocas veces se ha tenido en Venezuela Chávez tuvo un poco más 7 millones 300 pero Nicolás no ha llegado nunca a los 7 millones entonces no hay respeto por esos 7 millones de votos es que lo que quieres es y pareciera que dan ganas de pensar que eso es lo que ocurre lo que quieres es llegar al poder sin tener reglas de ninguna naturaleza sin constitución lo que quieres es eliminar así como eliminó Carmona esta constitución del 99 porque esta constitución no te permite privatizar a PDVSA ¿será eso lo que quieres? oye si es eso es terrible porque es preferible decirle a la gente de una vez mira nosotros lo que queremos es privatizar a PDVSA y no queremos constitución sé leal con la gente porque en la medida en que tú seas leal con la gente la gente va a ser leal contigo tú recibes lo que das tú recoges lo que siembras ellos están sembrando algo que no van a poder recoger doctor un placer de verdad muchísimas gracias gracias son las 2 con 35 minutos conversamos en esta parte del programa con el doctor Isaías Rodríguez ex fiscal general de la república a regreso vamos a estar conversando con el defensor del pueblo Tarek William Saab recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de la etiqueta numeral justicia con amorín justicia con amorín es la etiqueta de redes sociales a una pausa y ya venimos